El siglo IV En la guerra, Pelipoli adiestró Su madre Olimpia, ácida el engendró El conocimiento, Aristóteles inculcó Y la ideada, su fuego despertó Alejandro, dueño y señor Desde Grecia al reino de foros Con astrucia, entrega y valor Rey de reyes, el magno se coronó Después de Grecia, a la que sometió Él el espontó, con su ejército cruzó Rindió oculto, alpélida enilión Y con su escudo, a Cesar desavanzó La primera sangre, en el gránico se derretió Luego en Mileto, Alicarnaso y Efeso Cortó y engordió, un nudo que presagió Que él sería el dueño del mundo Alejandro, dueño y señor Desde Grecia al reino de foros Con astrucia, entrega y valor Rey de reyes, el magno se coronó En el frío invierno del 333 La gran batalla en los campos de Isos El rey Darío, huye sin valor Y Alejandro, pone rumbo hacia Biblos Asedia a Tiro, con sangre y con sudor Y ya en Egipto, crea una nueva fundación Alejandría, brilla bajo el sol de amor Y el oraculo de Sigua, le revela que son Dios En Gaugamela, él vendió Y Babilonia la saqueó Vengo a los griegos al incendiar Su capital, Persepolis Cruzando Medianca, cesó El rey Darío, rey Darío, le perseguí Pero el rey persa, sufre un caucho Y un tal besos de asesino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video El fin del mundo, bordeando el Indocush Penetra en Bactria, Sogdiana y el Rioxos En la India, dominada por el rey Poros A sus elefantes, Enidaspes derrotó Tras ocho años de luchar sin parar Sus soldados se niegan a avanzar El árido desierto del Gedros se atravesó En Babilonia, por fiebre se murió Alejandro, dueño y señor Desde Grecia al reino de Poros Con astucia, entrega y valor Rey de reyes, el mal no se coronó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!